tal amigos como están hoy en un nuevo vídeo ya yo sé que ustedes vieron en el título y muchos de ustedes me lo pidieron y así que aquí está la nux mg30 yo sé que muchos de ustedes la tienen así que hoy vamos a hacer el unboxing de esta nux muchas gracias a mis amigos de nux y mis amigos de sidartra de aquí de medellín colombia si ustedes quieren conseguir todos estos productos de nux aquí abajo en la descripción va a estar toda la información de la tienda hoy vamos a hacer lo que es el unboxing y vamos a hacer bastantes cosas antes de empezar este vídeo obviamente síganme en instagram y síganme en todas mis redes sociales porque yo voy a estar subiendo contenido que ustedes les va a servir ahora sí vamos a empezar con el unboxing y ya de primeras descuento que esta cajita está pesada y está sellada así que vamos con el unboxing y listo amigos aquí ahora sí vamos con el unboxing en serio esta vaina pesa demasiado vamos a romper esto vamos a ver qué viene adentro ya me causa bastante curiosidad por lo que les digo está pesado ya de entrada honestamente se ve genial se ve genial hecho para que los músicos trabajen básicamente dice aquí modelo versátil mg30 color lcd y rs 32 32 bits el dsp el procesador a model intese hace algo vamos a ver bastantes cosas de esta nux atrás obviamente nos dice que es versátil nos dice cómo viene configurado no esto está una locura muchos de ustedes me pidieron este vídeo así que lo traje por ustedes así que aquí vamos porque pesa tanto que hay en la caja lanús adaptador un cable de un foot switch y un cable usb uy está interesante vamos a ver listo apenas abrimos lo primero que encontramos la pedalera voy a dejarla aquí un momentico ya eso es lo que vamos a ver después después de esto que tenemos el manual esto es importantísimo ustedes que me piden tutoriales y eso antes de yo hacer un tutorial algo adivinen que es lo primero que hago ver el manual ok eso es algo importante de hecho vean es la primera página y es extremadamente importante para las opciones el adaptador usb para el computador un switcher esto está muy pro dos salidas el estéreo un fx club para audífonos para poner el celular ensayar y meter a guitarra o sea esto está brutal importante lean el manual después del manual vienen tres cajas de razón pesa harto primera caja o bueno la primera caja es esto que debe ser el controlador interesante esto correcto el controlador listo sacamos está el manual del controlador y bueno las dos entradas es un foot switch tremendo quién sabe si no servirá para más pedales puede que sí así que bueno esto vamos a guardar segundo en esta caja me imagino que es el adaptador efectivamente el adaptador importantísimo esto porque es un adaptador de 9 voltios y 3000 miliamperios de tres amperios esto es importante saberlo por si algún día uno se le daña pues ya sabe que se le puede conectar a la luz y en esta otra caja debe venir el cable usb efectivamente que habla bueno tiene un cable patch cable lo que decía y un cable menos que para conectar el foot switch y el cable usb que más viene amigos no viene absolutamente nada más y listo esto lo quitamos y ahora sí la hora de la verdad viene aquí qué belleza esta pedalera la verdad está muy muy bonita pesa claro pesa bien los botones se ve bastante de calidad los switch yo imagino que el otro el switcher miramos dónde debe ir y obviamente nos va a ayudar un montón tiene su control de prendido y apagado no la verdad está una locura y vamos a detallarla un poco más y Gracias por ver el video. Bueno, así a grandes rasgos, algo excelente esta pedalera. Yo ya había escuchado varios videos, reviews de esta pedalera y suena bastante bien, se le puede sacar muy buen sonido. Algo importantísimo, los IRs. Eso es una tecnología tremenda que nos puede ayudar a mejorar bastante nuestra emulación del amplificador, específicamente de una cabina. Tiene su pedal de volumen, aquí dice que, bueno, aquí afinador, tiene el looper para efectos. La verdad se ve tremenda, se ve muy bonita y obviamente vamos a hacer bastantes videos aquí en el canal, ¿listo? Así que amigos, suscríbanse y dejen en los comentarios si ustedes tienen esta pedalera. Y abajo díganme qué quieren saber y vamos a hacer videos de esta Nox, espérenlo. Listo amigos, muchas gracias, muchas gracias a mis amigos de Nox y muchas gracias a mis amigos de Siddhartha, la tienda en Medellín, donde ustedes pueden conseguir todos estos artículos de Nox. Aquí abajo en la descripción está toda la información. Y listo amigos, no siendo más, síganme en Instagram, síganme en todas las redes sociales. Entonces recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. Listo, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Chao.